¿Qué marca un exterrorista catalán está en el gobierno, Petro? La señora Verónica Alcocer, hoy consejera para la Reconciliación, a quien le dieron en su momento la ciudadanía colombiana en tiempo récord. Eso no ocurre, pero a esta señora fue muy rápido. Lo mismo acaba de ocurrir con el señor Javier Prendel, quien ya hace parte del gobierno, no sabemos en qué calidad. De hecho, ha acudido con la señora Verónica Alcocer a algún evento. Muchos se preguntan a qué se debe esto, pero además, este señor Prendel está muy cerca al círculo de trabajo de Gustavo Petro, que se estuvo en su campaña, pero además, lo más complejo de eso es que sí, hay obviamente unas visitas de este señor al despacho de Gustavo Petro desde la agenda en octubre del año pasado. ¿Y por qué se dice que es terrorista catalán? ¿Fue condenado por terrorismo en Cataluña, en España? Este señor perteneció a un grupo terrorista que se llama o se llamó Tierra y Lure. Él se desmovilizó en el año 91, aceptó que participó él en dos atentados terroristas que no dejaron víctimas precisamente en su país y él hace parte de un movimiento político que promueve la separación de Cataluña de España. Milita en el partido Esquerra Republicana de Cataluña y fue diputado por varios años. También fue consejero en representación de ese partido, luego pasó a presentarse como empresario. Bueno, es el nuevo consejero en el gobierno de Gustavo Petro, Irgen Sánchez. El foro del Centro Democrático, reunido en la ciudad de Popañán, expresa su saludo fervoroso y patriótico a los soldados y policías de Colombia. Su dolor por la humillación y el sacrificio. Se expresa su preocupación por la situación de orden público, el deterioro de la economía formal, el crecimiento de las actividades ilegales encabezadas por el narcotráfico. La búsqueda de la paz nunca es exitosa cuando se premia al delito de lesa humanidad y se anticipa la impunidad total. Las Fuerzas Armadas de Colombia hay que enaltecerlas y nunca permitir que las pongan en el mismo nivel del terrorismo como ya las pusieron en el Acuerdo de La Habana. ¿Los conservadores están dudando en su permanencia como partido de gobierno? ¿Esto qué es? ¿Cuáles conservadores? ¿Los que maneja quién? Hay un grupo de conservadores que está, de los congresistas además, que está planteando la necesidad de reformular la posición que tiene el partido respecto del gobierno de Gustavo Petro. Algunos de ellos están diciendo que es de la mayor urgencia que se puedan declarar en independencia de cara a la nueva legislatura. Evidentemente tendrán que arrancar en 10 días como partido de gobierno pero ronda la idea por lo menos en algunos de los congresistas de poder cambiar esa postura y volverse partido independiente como se lo permite la ley por una sola vez a los partidos. Bueno, sería partido independiente en lugar de ser partido de gobierno porque en este momento lo es con todos los efectos que eso produce desde el punto de vista político y de la imagen del partido conservador el partido de Caro y Ospina y el Gensanta respaldando a Gustavo Petro siquiera Caro y Ospina se murieron siquiera se murieron los abuelos, ¿no? ¿Recuerda usted esos versos? Claro, claro. El gran poeta antioqueño ¿De quién? Hombre... Jorge Robledor Jorge Robledor, sí señor. Jorge Robledor. Jorge Robledor. Jorda Petro